Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores. Amigas y amigos, con ustedes, el Señor Roboano Sorno, el Oso Negro. Buenos días, buenos días amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboano Sorno, el Oso Negro, claro que sí. Sí, desde aquí, desde casita, bien instalados, bien contentos, bien felices, porque estamos aquí con la familia. Nosotros los troqueros sabemos esto, ¿verdad? Conocemos cómo es este asunto de estar lejos y de estar cerca. Estamos hablando de la familia. Y bueno, pues así como les comento, estamos aquí con la familia, contentos, felices, con los nietos. Ya que los nietos, pues ya, ya, como ya conocen al abuelo un poco más, ya se le arriman más, ya los saludan, ya le dan un beso, ya le dan los brazos. Y todo es felicidad. Porque al principio, cuando no lo conocían, o cuando no me conocían, hacían una cara de fuchi. Una cara de, ¿y este viejillo quién es? Pero, ya una vez que fueron conociendo al abuelo, había habido, ahí viene, ahí viene el abuelo. Vamos a darle su abrazo, vamos a darle su recibimiento, recibimiento. Y bueno, pues por eso digo que estamos contentos. Vamos a ver, quiero ver algunos, algunos, este, comentarios que me han estado haciendo en los videos que ponemos. Vamos a ver. Permítanme tantito, denme tantita chance. Vamos a poner el canal del oso negro, ¿ok? Aquí está. Aquí está el canal del oso negro, ¿ok? Vamos a ver los... Los comentarios. A ver qué es lo que nos dijeron aquí en Revisando al Canario. ¿Se acuerdan de este video que les dejamos ahí revisando al Canario antes de salir? Llegué y me encontré al patrón trabajando ahí en el Canario. Y me escondí, me escondí atrás de una, de su camioneta. Me escondí ahí atrás de su camioneta. No sé si se acuerdan que al principio del video me causó risa. Porque yo andaba escondido y lo iba a grabar y luego, luego, me miró. Bueno, vamos a ver aquí lo que nos dice Jordi Fernández. Hola, amigo. Dice, el patrón, ¿cómo le da todo? ¿Verdad? Le da todo. En el Callejón de los Misterios. Ahí andamos en el Callejón de los Misterios, mi amigo Jordi Fernández. Ya le puse el like. Muchas gracias. Muchas gracias por ese like que me está poniendo, mi amigo Jordi Fernández. Se le agradece de verdad de todo corazón. Y bueno, pues... Yo siempre les he pedido su like porque es importante. Es importante el like porque ya les he dicho muchas veces que cuando el YouTube mira que un video tiene muchos likes, pues entonces lo recomienda. Y al recomendarlo, pues lo mira mucha gente. Así es que... Por eso es que les digo, pónganle like al video. Por ejemplo, en este caso, vamos a decir, yo entré a mi video. ¿Verdad? Entré a mi video. A ver el video. Lo único que le hago, antes de mirarlo, o ahí le pongo like. Que aunque yo no les pongo like a mis videos. Dicen, 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 dicen que no. Una vez les parece que les estaba poniendo like. Y me dijo, mi hijo, papá, ¿para qué les pones likes a tus videos tú mismo? Y no sé, me puse a pensar. Pero viéndolo bien no es nada malo, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle like a mi video. Ahí está. Ya le puse like. El like 397. Son muy poquitos, ¿eh? Son muy poquitos likes. Tenemos vistas 3,998. Esas son las vistas que tenemos aquí en este video. De revisando al canario antes de salir. Y tenemos un total de... De suscriptores. De acuerdo a lo que nos está diciendo aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a irnos para acá atrás. Aquí nos dice que tenemos un total de 94,800 suscriptores. Vamos a irnos para acá atrás. Para que nos diga exactamente cuántos suscriptores tenemos. Vamos a irnos al estudio. Para saber exactamente los suscriptores que tenemos. Casi nunca me gusta a mí mirar esto. No me gusta. La verdad, yo nunca les he hablado mucho de que... Ah, ya tengo muchos suscriptores. Ay, este, tengo 70, 60. O ya llegué a 50. La verdad, no me gusta. No me gusta. No es porque desprecie eso. No, no. Al contrario. Me alegra. Me da gusto saber que... Cada día se van... Uniendo más al... Pues a la familia del canal. La familia del canal, ¿verdad? Que son ustedes. Ustedes son la familia del canal. Entonces, no me gusta. Aquí dice, sí. Aquí tenemos un total de... 94,826 suscriptores. Y dice aquí, aquí me está diciendo que en los últimos 28 días se han añadido 773. Es lo que me está diciendo. 773 suscriptores. Bueno, lo más importante, para mí lo más importante de esto es que... O sería que estos 94,826 suscriptores miraran los videos, ¿verdad? Eso sería lo más importante. Pero no es así, de esa manera. Entonces ahí... Entonces sí dijera yo... Ay, esos 900... Esos 94,826 suscriptores están mirando mis videos. Permítanme, tatito, porque sentí una manita en la parte de atrás. Sentí una manita chiquitita, chiquitita, que me hacía así. Denme, tatita, chanza. Miren nada más a quién andamos mirando aquí. Miren nada más a quién andamos mirando. Estas sonrisas, ¿a poco no alegran? ¿A poco no alegran estas sonrisas? ¿A poco no alegran estas sonrisas, eh? Díganme, a ver, ¿a quiénes de ustedes no les saca una alegría, una felicidad, una sonrisa de una nena hermosa? Ya tiene sus dientitos, miren nada más. A ver los dientitos, Jana. A ver tus dientitos. A ver tus dientitos. Miren nada más la sonrisa. Ay, no, ya ahora sí. Vamos a andar felices y contentos con esta sonrisa de esta bebé hermosa. Ay, esa es la mano que sentía. Bueno, pues aquí está mi nietecita, la bonita, la hermosa Jana. Es hija de mi hija, ¿eh? Tiene tres hijas. Je, 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 le salieron tres hijas. Je, 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 entonces ahí está la presentación de Jana. Bueno, pues después de la presentación que hicimos de la nietecita, como les digo, sentía una manita así muy suavecita, suavecita, suavecita en la parte de atrás de mi espalda. Y se trataba de la nietecita acá. Acá, acá va el pote. Bueno, entonces, estábamos en los suscriptores y eso es lo más bonito, ¿verdad? Que te vean, como les digo, noventa y cuatro mil ochocientos veintiséis suscriptores. Pero bueno, los que nos vean en este caso, a veces nos miran cuatro mil, cinco mil, seis mil, a veces llega un poquito más arriba. A veces más arriba y a veces más arriba todavía. Es con ese tiempo. Tengo un video, les comento, que tiene, creo yo, más de tres millones de vistas. ¿Qué sería lo huevo? Ese video se disparó. ¿Eh? Y tengo otros videos que tienen dos millones, uno que tiene un millón y algo y así, así, sucesivamente. Pero bueno, lo importante es saber que están viendo los videos. No al oso negro, sino los videos de el oso negro. Los lugares, los paisajes, las carreteras, las ciudades, los pueblos, la gente, la comida, las pláticas. Algunos suscriptores, que por ahí miramos. ¿Qué pasó? Dice mi esposa, cuidado, este. Vaya a darle de codazos a tu nieta. No, no, ¿cuándo? Si ya sé que ahí está mi nieta. Entonces, eso es lo importante y eso es lo bonito, ¿verdad? Enseñar todo eso, porque pues eso es lo que quieren ustedes. Que les gustan los camiones, los troques. Saber muchas cosas, conocer. A ver, normalmente yo casi nunca les hablo sobre trabajo. Si hay un trabajo aquí, otro acá. ¿En qué compañía están solicitando choferes, camioneros? ¿De qué país pueden venir a Estados Unidos? ¿Cuáles son los papeles? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cómo puedo yo llegar a Estados Unidos y contactarme con una compañía? Normalmente casi no, yo no hago eso. Normalmente casi no hago eso. Este, pero lo que hago, lo hago con gusto, lo hago con felicidad. Permítame tantito, porque dicen que aquí están los principales resultados. Aquí dijo esta muchachona. Bueno, como les decía, que yo normalmente casi no hago eso. Digo casi, porque si lo he hecho en algunas ocasiones muy cortaditas. Más bien, yo eso es lo que les enseño. Lo que ya les dije anteriormente. Lo que vienen siendo los caminos, las carreteras, cuando va uno a entregar, cuando va uno a levantar. El papeleo, lo que hay que hacer cuando ya uno agarra la carga. Cerrar las puertas, ponerle sello, ponerle candado. Revisar las llantas, eso sí, todo eso. Revisión del camión, importante. Cómo hay que manejar en la carretera. Qué hay que mirar. Anuncios para qué están. Por qué están puestos. Las líneas. Cómo entrar, cómo salir. Tantas cosas así, de esa manera. A eso me baso más que darles una información de trabajo, que es importante, ¿verdad? Es importante, pero aquí yo no lo hago mucho. Hay otros canales que sí lo hacen. Otros colegas que pudiera ser que están más concentrados en eso y que buscan más información. Hablando de eso, de buscar y también eso es otra cosa, de que yo no tengo el tiempo necesario para poder hacerlo. Si hacer videos se toma su tiempo, hay que hacer el video, hay que pasarlo a la computadora, al celular, hay que arreglarlo. Hay que ver dónde le vamos a poner algo para que se vea bien, se vea presentable. Eso es lo que hago. A veces, normalmente, casi siempre, antes, al principio, no lo hacía así, de esa manera. Porque, pues, no tenía, y no estoy diciendo que ahorita ya tengo la capacidad o tengo la experiencia, pero sí, por lo menos, un poquitito, así. Así es que, bueno, ya después de explicaciones, les comento que aquí está mi desayuno. Miren, un sándwich, un sándwich de huevo en torta. ¿O cómo está, mi hijita? ¿En torta o no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver. Una probadita. ¡Mari! ¡Muito groso! ¿No tienes una servieta? Ahí está, mamón. Dale una mirada a tu papá. Mira, se está recargado. Está sabroso, ¿eh? Le está recargado en mí, la Jana, la nieta. Me está sucediendo en mi corazón. A comer. Está sabroso. Todo, todo, todo. Bueno, todo es como les decía. Ver cuchara. Después de esa platiquita, entonces vamos a ir a... A los videos. Ya habíamos comentado de Jordi. De Jordi Fernández. Él es de allá de Barcelona, España. Tenemos a José Guillermo Guzmán Ramos también. Que está visitando aquí el canal. Dice, saludos amigo oso negro. Que el primerísimo lo acompañe siempre hasta los 20. Antes designados cordiales desde la Costa Grande de Guerrero, México. Hasta allá se va el saludito para ser mi amigazo. Tenemos también a mi amigo el discípulo. Ya le puse su like a su comentario. Porque me gusta ponerles ya sea un corazoncito, ya sea las dos cosas, corazón, like, a sus comentarios. Dice el discípulo. Cordiales oso negro. El mismo que viste calza. Le comento que ese Mario se puso sus moños. Ah, ese Mario. Oh, sí, ya sé de quién se trata, de Mario. Se puso sus moños. Pero usted siempre con buena actitud. Cuídese y Dios lo bendiga. Quedamos pendientes. No sé si sepan ustedes de cuál Mario me habla el discípulo. ¿Sí saben o no saben? Le voy a decir más o menos cómo estuvo el asunto. Cuando estaba yo grabando, al que andaba descargando el trailer, o la trailer, mejor dicho, el trailer no, la trailer, estaba yo grabando. Y él me había dicho anteriormente que le quería mandar un saludo a Mario, su supervisor. Entonces ya después llegó Mario y le dije, ¿Quién es Mario? Le pregunté al otro chavalón, al que andaba descargando la trailer. Dice, él es, y ya me dirigí con él, así con la cámara. Y le dije, ¿Qué pasó Mario? Te manda un saludo. Él dice que tú eres su supervisor. Y así de repente vio que le puse la cámara y dice, no, 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 no me grabes, no me grabes, no me grabes, por favor. Así. Y de volada que bajo la cámara. Inmediatamente bajé la cámara. Porque cuando una persona no quiere que lo graben, pues no hace grabarlo, ¿verdad? Entonces, si podemos tener problemas. Y ya después platiqué con él y ya le dije que no hay ningún problema. Este, le digo el que nada debe, nada teme. Así le dije. Dice, sí, pero no, dice, sí, este, vas a subir el video a YouTube, no, no me gusta. No me gusta que me vean. Ok, está bien. No hay ningún problema. Y ya, hasta ahí llegó el asunto. Pero así se, así se trató de este Mario. Muchas gracias, mi amigo, discípulo, échele ganotas. Aquí tenemos otro comentario. Dice, buenas tardes. ¿A dónde tiene su terminal? Oso. No dijo oso, yo nada más estoy diciendo, ¿verdad? Pero pues está dirigiendo al oso negro. Javi Dí. Saludos para ti, mi amigo Javi Dí. Dios te bendiga. La terminal está aquí cerquita de mi casa. Te comento y no te viento. Rodrigo Romo, saludos para ti. Dice, dicen que hombre pervenido vale por 100. Saludos, amigazo, cuídese. Muchas gracias, mi amigo. A usted que me acuerdo, quiero mandarle un saludo también a Fernando Ortiz. Él es de allá de México. Alberto, el día de ayer me mandó un WhatsApp. Me dijo que si le podía yo mandar una felicitación de cumpleaños a un amigo de él, que es un suscriptor mío. Y yo sé de quién se trata. Así es que, Alberto Martínez, el día de ayer 31, o no, el día 31 de enero, estuviste de manteles largos. Que bueno, Dios te bendiga. Espero que lo hayas pasado bien. Feliz cumpleaños, aunque ya está pasadito, pero de todos modos, es bueno hacerlo. Así es que feliz cumpleaños, échale ganas. Dios te bendiga. De parte de Fernando Ortiz, tu amigo, ¿ok? Y bueno, pues tú también estás añadido aquí a la familia del canal del Oso Negro. Échale ganas. Ahí estuvo mi amigo, Fernando Ortiz. La felicitación para su amigo, Alberto Martínez. Luis Manuel Ramos dice, buenas tardes, amigas, oruano, son. El Oso Negro reciba un gran saludo de parte de su amigo, 1028 Latuna. Échale ganas, mi amigo Latuna, donde quiera que estés. Y te encuentres Juanito S.T. y el camionero argentino en España. Saludos mi amigo. Dice, qué buena una con el patrón. Sí trabaja. Feliz buena ruta, compañeros. Bueno, aquí los voy a dejar. Cuídense, échale ganas, Dios me los bendiga. Después seguimos como los comentarios de eso nos voy a comer. Chao, chao. Cuídense, hacer felices a los demás. Continuaremos en otro video. Dios me los bendiga. Ahí estamos, al pendiente. Amor y paz. Saludos. Saludos. Saludos.